Moratones y agujetas en un hotel de chinos La chica tenía los ojos amarillos, las manos pequeñas, los pies tatuados, y no le gustaba quitarse el sostén. Tenía algo increíble en su interior, un talento de la hostia. De acuerdo, estaba loca, pero aquel nimio detalle potenciaba su encanto hasta la bóveda celeste.